Bueno, estamos recorriendo un arroyo llamado el portera, a ver si estamos cargando un rato, a ver que se da acá, está probando, recorriendo estos lugares a ver que sale. Música Well, way down yonder on the Chattapoochee, it gets hotter than a hoochie-coochie. Música 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 Gracias por ver el video.